Vamos a ver si no me atrapa el alien Carajo, canijo, me quiere, a fuerza quiere atraparme el malvado Pero ya, ya, ya encontré la manera No me ves, carajo No mames 29, 21 y 26 Creo que es el 29 No, 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 no No me vio, cabrón Cabrón, 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 no me vio Ok Hijo de, híjole, híjole No, 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 no Ah, bueno, ya el demonio No, 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 ya, ya, ya No, 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 no Gracias por ver el video.